Este mundo se está tornando cada vez más peor, con más desamor, con más maldad, con más corrupción, con muchos movimientos que atentan contra la familia, contra el matrimonio, contra la niñez, contra la juventud, aún contra los envejecientes. Es un mundo que se está tornando cada vez más anticristiano, anticristo. Y esto está dando paso, va a dar paso a un gobierno mundial donde vamos a ver cosas peores. Así que la Biblia nos exhorta a que estemos preparados, que estemos velando, que no nos dejemos engañar, que perseveremos, que sepamos lo que viene por delante. Pero nosotros sabemos que tenemos una gran esperanza en Jesucristo, que Él vendrá otra vez, que Él nos rescatará y estaremos por siempre con Él. Dios te bendiga.